No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para en ti la locura automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí En la movida haciéndote daño sin medida Creyendo que te iba a esperarme toda la vida Y me pregunto ¿Ya no te acuerdas del amor? Olvidé todo el tiempo que tuvimos juntos de la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco pierdo la cultura Si yo no estoy a la altura Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Por más que he tratado de olvidarla y hacerme el indiferente No puedo sacarte de mi mente El amor no expira Y uno se enamora Ya vi que es mentira Un hombre no llora La culpa fue mía Y aunque sabe que he bajado bien alto el precio Me sigue tratando con desprecio Siempre estoy ocupada Siempre hay un pretexto Ya no hay más llamada Y un mensaje entero Poco a poco pierdo la cultura Sin ti no estoy a la altura Y tu te linduras Sería la cura Para la maldura Que me lleva hasta la locura Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No hay más enloquecer, mujer Estaré hundido en un mar De lágrima Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática Verde mi corazón Si yo no te vuelvo a ver Y cuando yo te pego, se va a ficar louca Va a ficar doida, doida dentro de la ropa Y cuando yo te pego, voy a hacer diferente Tengo certeza que va a virar a su mente La bebida está subiendo, la cabeza enlouqueciendo O clima está esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o que? Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Opa! Y cuando yo te pego, se va a ficar louca Va a ficar doida, doida dentro de la ropa Y cuando yo te pego, voy a hacer diferente Tengo certeza que va a virar a su mente La bebida está subiendo, la cabeza enlouqueciendo O clima está esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o que? Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, barabara, berê, 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 berê